Música Hola amigos como estamos? Bienvenidos a otro video nuevo en mi canal En esta ocasión es un video especial chicos ya que les vengo trayendo un texture pack de pinturas de anime Que ya pueden estar viendo ahí atrás de mi Ya que muchos de ustedes me han estado pidiendo en los comentarios que suba que cosas de anime que quien sabe que Y luego también en mi discord los veo que dicen su estado viendo anime que quien sabe que Pues ahora si se les va a hacer el día de hoy Pero para ello no voy a estar solo me va a acompañar Jimmy pasa al frente por favor Hola buenas tardes Si no se acuerdan de quien es Jimmy Jimmy es uno de mis amigos con el cual estábamos haciendo la serie survival de minecraft Que por cierto si no han visto el primer episodio vayan a verlo Ahí se los dejaré en una tarjetita Jimmy lo he invitado en esta ocasión ya que el Como decirlo delicadamente Pues El es fan de este tipo de animaciones Así que creo que me puede ayudar Así que primero antes que nada vamos a ir con los saludos del video anterior Y ahora si regresamos para la review del pack Ok chicos Los saludos de esta ocasión son para Adrián Pro 07 837 Sergio Herrera Señor XX Gamer XX Pro Josué Alf 674 Jalf Obed González Y por último saludos a Daniel Novoa Ahora si chicos vamos a seguir con la review de este texture pack Y pues bueno chicos ahora si ya vamos a ver este texture pack de pinturas personalizadas de anime A ver ven we Voy Que pasa A ver Mira pues yo de aquí nada más conozco esta que es de Goku En Super Saiyan 2 creo que es Ajá Si no estoy mal Y esta también que es la de Chihiro que no Así es Pero a ver Jimmy Dime tú que sabes de esto ¿Quién es esta tipa? Esta Ajá esa exactamente No recuerdo muy bien el nombre Esa foto es un fanart de un anime Y según yo recuerden Es de género Comedia, recuento de vida y drama Pero de ahí en fuera no recuerdo su nombre ¿Y por qué vergas tiene esta mamada en la boca we? Se está arreglando el pelo según Creo Ah vale A ver Ahora esta mamada que está al lado de Goku ¿Quién es we? Ese es un anime Es como que un profesor de un anime de terror psicológico Donde empiezan a matar a todos me parece Como un tipo Sao No sé si recuerdas esa película No Ah sí ya sé cuál Ah pues además algo así Y ese es uno de los que matan Ah o sea que es una copia de Sao we Porque Ah no sé Los del anime no pueden hacer sus historias originales No hasta este en el anime encuentras demasiados clichés A ver Jimmy otro Que ahora tú cuál quieres mostrarme Pues este ¿Este es el del anime? ¿El del manga? ¿Es manga que no? Sí ese es el manga ¿Y quién es esta Neko? Esta gata Ese sí No es gata Es una semidiosa Representante de los zorros Que llamada Senkosa Ah ya vi Esta es la pinche cola A ver Pasando con estas mamadas Pues este Bueno este también sé quiénes son Son los de One Piece que no gime Ah sí Los de estos aquí arriba Y los de Ojo ¿Quién verga son we? Es del anime Boku no Hero Que otorga en la cuarta temporada Ya tienen como Películas me parece ¿Y de qué es ese anime we? También estas Pues vendría siendo como una liga de la justicia Pero en anime Con diferentes poderes Por ejemplo El del pelo verde Tiene ultra fuerza El otro genera explosiones Y así we Ah o sea que otra vez Copiando el anime A las Empresas no Reconocidas Esta Esta la de cabello ¿Cómo se llama? Rosa Pues la que baila ¿Qué no? Ajá Se hizo famosa Por ese meme O ese clip De que baila Es del anime Kaguya Sand A ver Jimmy Esta señorita Dime quién es Es Megumin Del anime Conosuba Que tiene dos temporadas Y una película Y por qué Verga tiene un gato En su Pues Su parte trasera Vaya Pues porque la adoptó Se llama Cham Chimusque Chamusca O sea ¿Y por qué está en esta pose Jimmy? No lo sé Mi creador La debió de poner En Satosindese A ver Ahora Jimmy Esta La de Cabello corto Y azul Que siempre la he visto Ahí en los memes Y todo eso ¿Quién chingados es? Se llama Re Del anime Re 0 Cuenta con Re Sobas 4 Y es como una sirvienta Que tiene Una maldición Pues un Un tipo demonio Y su otra hermana Que es Ram Con el pelo rosa ¿Y por qué Tanto mame Por esta chica? Porque En el anime Esta morra Está enamorada Del protagonista Pero el protagonista Quiere a otra Que no le pela Y la hace meme Porque ella se le declaró Y el otro El otro protagonista Le dijo que no Uy joder Que gran historia A ver güey Ahora tú ¿Qué? ¿Cuál cuadro más Me quieres enseñar de aquí? Ah pues este Claro Ay ver ¿Para qué lo quites güey? Es Jotaro Del anime Jojos Que Es muy conocido Por los Por los fans Del anime Y suelen hacer poses Representando Como su espíritu De pelea No sé si hayan Escuchado de ellos Vaya No güey Yo no soy Taku Pero bueno A ver Este Este me imagino Que es de Death Note ¿Que no? ¿O no? Si Está haciendo lo correcto ¿Cómo se llama ese güey? Uy verga güey Ni tú sabes ¿Verdad güey? No güey De tanto tiempo Ya tiene Que no le he dicho O sea y déjenlo chicos En los comentarios A ver ¿Cómo se llama ese güey? El de cabello blanco El canoso Es que no A ver güey ¿Algún cuadro más Que quieres aquí? O ya nos vamos atrás Ya atrás Vale Vámonos Desde aquí Obviamente Conozco a los de Naruto Y creo que tú también Ya que en la secundaria Himi si no sabían Corría como Naruto En las clases de educación física ¿Sí o no Himi? Obvio 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 Pero a ver Fuera de eso ¿Quiénes son los De los demás cuadros güey? Estas dos Yo siento que son fanarts Con razón Pues tienen estas poses ¿Sabes? Indecentes Sí güey A ver si no me desmonetizan El vídeo Y a ver Y este cuadro Es de Sword Art Online Que está Para mí ya Sobre explotada Tiene muchas Temporadas Se puede decir ¿Y por qué Hay un piche Charizard aquí güey Azul Según están atrapadas En un juego En un MOBA O en un MRPG Ah ese es Es el anime Exacto Es Sword Art Online Pero pues bueno chicos Ya que les mostramos La textura Ahora les voy a enseñar A cómo descargarla E instalarla Para su minecraft Ok chicos Abajo en la descripción Del vídeo Como siempre Les dejaré El post original Del creador De este texture pack Solamente tenemos Que bajar Hasta la zona De descargas Que es aquí Vamos a darle Click A la penúltima Opción Que como ven Nos llevará Directamente A la página De la descarga Sencillamente Después de descargar El archivo Si están en android Tendrán que abrirlo Con la aplicación De minecraft Y si están En windows 10 Al igual que yo Solamente le darán Un click Y se estará Instalando Ahora bien Ya podemos ir A ajustes Recursos globales Mis packs Y activar El pack Que acabamos De instalar De esta manera Ya podremos jugar Con el pack Instalado Y pues bueno chicos Eso sería Todo por el vídeo Del día de hoy Gracias a Jimmy Por acompañarme Jimmy ¿Tienes algo que decir? Un gusto Espero haber ayudado Y tratar de De haberte apoyado Vaya con el vídeo Que tanto te pedía Pero pues bueno chicos Ya saben Dejen su like Si juegan minecraft Y si son otakos Pues suscríbanse Al canal Para más Vídeos De este tipo Yo soy Hashito Y nos veremos En un próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!